Como todos los años y hasta el 10 de octubre se celebra en Escobar la edición 48 de la Fiesta Nacional de la Flor, la muestra florícola más importante de la Argentina. En el país, más de 1.800 productores generan ingresos que superan los 200 millones de dólares anuales para un sector que, aquí, expone todo su potencial para producir flores y plantas ornamentales. Bueno, a nivel país existen alrededor de 1.800 productores que cultivan aproximadamente 2.500 hectáreas, de los cuales un cuarto, más o menos, es bajo invernáculo. De la cantidad de productores, la mitad, está ubicada acá en el Gran Buenos Aires, que es donde nació la floricultura, y el resto está ubicado en el interior del país. Las zonas tradicionales fueron Rosario, Santa Fe, Córdoba, y desde los últimos 15 años ha tenido un gran crecimiento el NEA, el NOA y en Mendoza. Toda la producción está orientada al mercado interno. Esto nació para el mercado interno, tiene casi un siglo de existencia como actividad económica, y el 99% está destinado al mercado interno. Y el otro lo que se exporta, que es muy reciente, básicamente árboles ornamentales, tipo palmera principalmente, y también recientemente flores de peonía y bulbos de tulipán que se producen en la Patagonia. El valor bruto de la producción hacia el nivel de los productores se estima un poquito más de 200 millones de dólares, y eso hay que multiplicarlo aproximadamente por 3 o por 4 en cuanto a valor a consumo final. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aporta al desarrollo y crecimiento del sector mediante el mejoramiento genético de especies y la organización de los productores con programas específicos. Nosotros acá donde estamos en este lugar se llama Ciudad Floral, y esto es de nuestra propiedad, o sea, la institución se llama Sociedad Civil Fiesta de la Flor, la cual organiza la Fiesta Nacional de la Flor. Tenemos dos pabellones importantes donde se hace la exposición floral y los están decorativos, pero no es solamente esto lo que ofrecemos en la Fiesta Nacional de la Flor, sino la parte exterior, nuestro parque que está muy bonito, y bueno, también tenemos la parte industrial y comercial como todo evento importante. Estimamos que al final de la exposición vamos a tener una concurrencia de cerca de participación, mejor dicho, de entre 300 y 320 productores. La floricultura argentina genera más de 200 millones de dólares anuales y alrededor de 22.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Nosotros, bueno, yo tenemos acá una agencia de extensión Escobar, una agencia que es tradicional, y trabajamos con los productores, especialmente los productores familiares, acompañándolos, haciendo transferencias de tecnología, y no solo eso, sino trabajando también en la gestión, en buenas prácticas agrícolas, es decir, acompañando a los productores para que sus cultivos vayan cada vez mejor. Justamente el INTA tiene un instituto de floricultura que tiene un programa de mejoramiento donde ahí sí se hacen nuevas variedades y trabaja con plantas nativas. Trabajamos fundamentalmente con una herramienta que es cambio rural, trabajando con grupos de productores a los cuales asistimos y le ponemos un técnico que los acompañe. El 99% de la producción es para consumo interno, mientras que las flores más demandadas en el país y en el mundo son los crisantemos, claveles y rosas. La cooperativa participa con flores, bueno, es permanente estar en la fiesta, la flor nacional, en la fiesta nacional de las flores, estar en la cooperativa para nosotros, nuestra casa, no nos sentimos plenamente representados, aportamos las flores para las carrozas, tratamos de aportar flor para la fiesta en general. Bueno, estamos muy hermanados con la fiesta de la flor, la sentimos muy nuestra. Cuando un productor de flores recibe un crédito blando o un subsidio en emergencias o en algún tipo de producción intensiva como la nuestra, la mano de obra es inmediata, es imposible recibir subsidios o créditos sin producir mano de obra, es inmediata.